Aquí estamos en el peaje más caro de Chile, para iniciar esta primera ruta en la Duke 200 La idea de hoy es llegar a navidad, son aproximadamente 188 km y el día para allá se veía super feo y está muy helado Para allá se ven algunas nubes para la costa, espero que lleguemos y lleguemos bien Ahora, ¿cuál es el peaje más caro de Chile? Es el peaje ubicado en San Pedro, estoy en Quillota volvió la Duke 200 ng, le pedí una limpiada porque estaba bien sucia, así que veremos qué resulta el día de hoy Espero nos vaya bien, hay paisajes muy bonitos que les voy a ir mostrando durante el camino, así que bueno, durante el video Ya chiquillos, nos subimos en la Duke 200, les cuento que encargué un parabrisas de Aliexpress Llega como octubre, estamos en septiembre recién, hoy día es 16 de septiembre, en fiestas patrias prácticamente en Chile Así que eso, partimos En este viaje, no vamos a andar rápido Yo creo que la idea es andar a 90, 95, porque es un viaje más o menos largo, son alrededor de 200 kilómetros de ida, 200 de vuelta, vamos sin parabrisas, así que la idea es no matarse tanto. Ya, este es el camino Lo Orozco, me metí en Villa Alemana, a la entrada de Villa Alemana, por ahí tomé esa entrada, y ahora estamos en el camino Lo Orozco, este camino es súper bonito, ¿qué les puedo contar de la experiencia de la moto? Ahora que hemos andado un poquito más en carretera, sí, la Duque 200 no es tanto como para carretera, pero obviamente se puede andar, de hecho, si no se pudiera andar, no estaríamos ficando. Como les digo, el viaje de hoy va a ser súper tranquilo, no es la idea correr ni nada, de hecho, en esta moto no es la idea correr ni nada. Andar así es lo máximo, creo que así no matamos el motor, tendríamos. Sube bien, eso sí, la moto no ha tenido problemas de que le falte fuerza subiendo, algo así, para nada, ese no es el problema de esta moto. Nos vamos a ir en quinta, subiendo acá, vamos a 70, nos llegamos a las 7.000 de la comisión y vamos súper bien. Parece que va a estar un poquito nublado para dónde vamos. Inicialmente yo quería ir a Pichilemo, pero vi el tiempo para hoy y supuestamente va a llover, así que no nos vamos a arriesgar. Vamos a ir hasta donde se supone que está buen clima. Dice lento, voy a 75 y traigo una fila de autos, otra significa que voy muy lento, para ellos por lo menos. Y que la gente corre bastante más de lo permitido. A 80, miren 6. Aquí hay que tener igual cuidado, sobre todo si eres por primera vez. ¿Por qué? Porque este camino hay mucha, mucha curva. Entonces hay que tener ojo y estar atento. Ahí ustedes se van a dar cuenta, que hay harta, harta culpita acá. Y vienen camiones, vienen buses, así que hay que estar súper despiertos. Lo bueno que la Duke, o la Duke, o la Duke, o la Duke, en este tipo de caminos se golpea súper bien. Bueno, ya, ahí en esa fila ya no me voy a sentir más presionado por los de acá. Porque nos vamos a ir en fila. Eso quiero, no quiero que me presionen. Nadie quiere que las presionen, la verdad. No sé cómo se estará escuchando el audio, traté de acomodar el micrófono para que se escuchara bien. No sé qué, no tan reventado el sonido, pero es algo que me cuesta. Tiende a escucharse un poco fuerte. Lo que me he fijado de esta moto, es que el tema del indicador de combustible ahí, es un poquito engañoso. Porque, por ejemplo, ahí bajó, ayer tenía benzina ahí, súper poco, supuestamente yo. Y cuando fui a abrir la tapa del estanque para echar gasolina o benzina, quedaba, se veía que había combustible adentro. Entonces, me he dado cuenta de eso, que muestra que hay menos, pero en realidad queda una buena cantidad de combustible. De todas maneras, venía full. Me bajó, voy a ver si en San Antonio o en las rocas de Santo Domingo he hecho benzina nuevamente. Y de ahí hasta Navidad, no sé si en Navidad habrá, habrá algún, alguna estación de servicio. Hace tiempo que no hacía una ruta solo tan larga como la que vamos a hacer hoy día. Así que, eso. Siento que la posición de esta moto, así como erguido, es la más cómoda que uno va. Porque la otra posición es inclinada, en posición bastante de ataque para esquivar el viento. Y, claro, es un poco forzada la posición mucho rato, pero esta posición así es súper, súper cómoda. Imagínense que voy en quinta a 70 y me está dando 50 kilómetros por litro. Yo encuentro que es muy económica esta motora. Esas son las cosas buenas que tiene. La inyección, lo económica. Eso me gusta. A un gran sexta, porque vamos muy de ejercicio. Ahí acelerando, me da 30, más o menos, en sexta. A 83 kilómetros, 80 kilómetros. Y vamos en subida, eso sí. Hay que tener presente eso, que vamos en subida. Vea, puente Lodorozco, estero Lodorozco. El estero es solo vegetación. Hacia allá vamos a Lodorozco, hacia allá vamos a empalmar con la ruta 68. Por qué vamos por la ruta 68, de hecho vamos en dirección a Santiago. Porque a través de la ruta 68 vamos a empalmar al camino, que se llama, al camino que va a Algarrobo. Ya, vamos por acá. Va bien, la duque va súper bien. Quiero ver si me abrigo. Ahora, vamos, tomamos este empalma, esta rotonda, porque vamos, bueno, vamos en dirección a Santiago, pero vamos a meternos por el camino hacia San Antonio. Y de San Antonio vamos a irnos hacia donde nosotros queremos ir. Así que tenemos que hacer esto, va un autito chico, que me quitó todo el impulso, y acá lamentablemente necesitamos acelerar, por Dios. Me mató toda la aceleración el autito chico, va a usar por acá esto. No hay que hacerlo niños, no lo hagan. Ya, no fuimos, aquí sí que hay que acelerar la moto a todo lo que da. A 9000 en quinta, cierto. Yo podría ir acá, pero necesito más volación. Me iba a abrigar, pero voy a aprovechar el impulso. Ahí está el santuario de Lobastes. No sé si lo ven bien. Es un santuario muy antiguo. Bueno, no creo que sea de 1800, va a ser como de 1900 y algo, de 1930. Así que otro día lo veremos, porque me imagino que hoy día voy a pasar de noche de vuelta, así que hay mucho, no va a ver cómo para mostrarlo. Mira una, no sé qué moto era esa. Se siente cierta turnudencia que genera el camión, ¿eh? Como que ya estábamos dando saltitos de frente, pero no lo voy a pasar. En otro moto, también lo habría pasado, pero ahora no voy a aguantar detrás del camión. Sobre todo que hay una tremenda subida más adelante. Y aquí andan súper, súper rápido. Igual no me voy a adelantar, no sé si la moto se quedará en seguida, no creo. Veamos. Veamos la Duque puede en su vida pasar este camión. Sí, se puede. Tiene fuerza para eso la Duquecita chica. De hecho, quedó atrás el camión. ¿Saben qué? Le tenía bastante miedo a este tramo de carretera. Pero creo que la Duquecita chica está subiendo, subiendo, subiendo. Hay que sí acelerarla a fondo cuando uno sale a esta carretera. Agarrar todo el impulso que se pueda. Miren el de la moto. Ese sí queda más fregado, parece. Eso que ven ahí es Casablanca. Es una ciudad, sí, que se caracteriza actualmente por sus viñas. Antiguamente estaba una empresa que se llamaba Chile Tabaco. Quizás está aún. Si alguien sabe, pongálo en los comentarios. No sé qué otra cosa tiene, pero el tema de las viñas es súper fuerte. Y lo otro que han existido varias empresas acá. Bueno, Chile Tabaco era una cosa bastante grande. Producían cigarros para los que todavía no... Cigarros, no cigarros, cigarros. Muchos cigarros para todo Chile. Me imagino que se escucha un poquito de estallado el sonido. ¿Por qué? Porque a la vez que voy hablando en el casco, siento también la vibración y todo el tema. No del motor, sino como que de mi voz, como que retumba dentro del casco. Que igual siempre eso es normal. Hace frío, mucho frío. Podríamos pasar por este viaje. Y meternos a Casablanca o a seguir. Voy a seguir. Voy a seguir y me voy a meter donde diga Algarrobo. Otro día les muestro Casablanca. Y todavía no me abrigo. En algún momento lo haremos. En el peaje, cuando tenga que pasar a... Tenga que pagar. Ahí me abrigo. Porque por allá, para la costa, se nota más... Más feo el día. Más nublado. O sea, aquí está bonito. Allá está nublado. Esa es la Casablanca. Tapigüe. Creo que Tapigüe es un camino muy bonito. No lo sé. Hay que hacer una ruta para Tapigüe. Había hablado con un amigo. Que le dije si me acompañaba a esta ruta. El control igual era un poco larga. Y me propuso que fuéramos a Tapigüe. Pero... Pero... Vi el mapa y dije... Ah, yo conozco ese tipo de caminos. Así que otro día se los voy a mostrar. Ese tipo de caminos. Ya, vamos a pagar acá. 300 pesos para las motos. No tengo 300 pesos. Creo que no. Bueno. Vamos a pagar con tarjeta. Se supone que tienen que tener débito. Se supone. Me bajó. Subó un poco la benzina. Supuestamente. Pero... Voy a echar en San Antonio. La Roca de Santo Domingo. Aquí no. De hecho aquí ya no hay benzinera ni nada. Hola, buenas. ¿Le puedo pagar con débito? Le voy a pagar 300 pesos. Y con 10 lucas, peor. Es que en la plata va todo el viaje. Por eso que todavía... Si no, no le conviene la stop. Increíble cantidad. Hay millones que tiene. Y la gente pierde por todos lados. Llegamos a... Yoyeo. Me anduve perdiendo. Me metí a San Antonio. Resulta que no me convenía. Porque era muy largo. Ahora vamos detrás de este Mazda. Que hidrantero con la música que lleva. Por fin estamos en las Rocas de Santo Domingo. Y este es el sector Roca de Santo Domingo. Les voy a mostrar un poquito. Porque es muy bonito. Ahí hay donde comprar. No sé dónde habrá para echar gasolina. No lo sé. Vamos a avanzar un poquito. Creí que estaba grabando. Y no. Y pasé justo por un humedal que hay aquí en Santo Domingo. Que es una reserva ecológica. Resulta que no se grabó nada. Miren. Allá está. A donde está la neblina. Ese es el humedal. Eso es reserva ecológica. Es muy bonito acá. Hambre no tengo. Solo que voy a necesitar un lugar donde echar benzina. Miren qué bonito. Vamos a seguir derecho. Ahí dice a las rocas. Avenida Litoral. Sí. Vamos a parar un rato por ahí ya. Es como un mirador. Y esta es una roca. Una de las rocas de Santo Domingo. Dice punto de encuentro. Meeting Point. Esto es 34.1 kilómetros. Pero no es tanto. Pensé que habríamos andado más. Ya. Vamos a hacer otra comprobación. Vamos a ver qué tanta benzina tenemos. Miren. No sé si os logra ver. Se nota que queda combustible. La voy a llenar. Pero tenemos bastante combustible aún. Vamos a bajar un ratito. Vamos a poner seguro. Y vamos a ver esto. Estas son las rocas de Santo Domingo. ¿Qué dice acá? ¿Dirá algo esta roca? ¿O solo será una roca? Veamos. Solo una roca al parecer. No veo ninguna otra inscripción o algo así. Allá parece que hay algo. Podríamos haber seguido bajando. Esas son las rocas de Santo Domingo. Esta es una pasada nada más. Mira. Qué bonito. Aquí estoy en las rocas de Santo Domingo. Descansando un rato. Llegó gente allá. Pero no creo que se hagan a llegar la moto. Les quiero mostrar un poquito cómo se ve acá. Estoy comiendo un dulcecito rico. Y de ahí vamos a seguir la ruta. Hay que comer. Y después de comer, echar benzina en algún lugar. No sé dónde. Les voy a mostrar las rocas de Santo Domingo para que vean cómo se ve. Estoy tratando de ponerme el casco. Y este tema, como hace tanto frío, hay que meterse así este tema. Porque si no, no pasa nada. Te mueres de frío por el camino. Estamos aquí en el mirador Valle del Mar. Voy a poner Navidad. No sé si se alcanza a ver. Chile. Estamos a una hora con nueve minutos de Navidad. Faltan 62 kilómetros. No es mucho. ¿Dónde hay una gasolinera? A 40 kilómetros. Ya. Vamos a ir a... Vamos a ir a Navidad nomás con la benzina que tengamos. Veamos cuánto nos queda. Navidad. Tenemos autonomía para... Según dice eso, 320 kilómetros. Tenemos autonomía, según dice ahí, 320 kilómetros. De más. De más llegamos a Navidad y volvemos en 320 kilómetros. Son ricos estos guantes. Aunque son marcas... ¿Qué marca son Comines? El modelo se llama Super FTT, algo así. Safety and Innovation. Son bien ricos. Ahora, no significa que no se pase el frío también. Se pasa el frío así muy extremo. Pero hoy día por lo menos hemos venido súper, súper bien. Ya partimos. Ahora vamos con mapa, eso sí. La duda que a uno le acongoja siempre. A ver, ¿he cerrado bien la mochila? Sí, está todo cerrado. Las luces de atrás encienden. Ni se ven. No se ve nada de luz atrás. Es muy suave. Y adelante. ¿Se ve la luz? ¿Se ve alguna luz? Sí, sí se ve. Vamos, Duquecita. No la voy a hacer que agarre de nuevo temperatura y funcionamiento porque ya vamos a ir con el rango. ¿Cuánto nos va quedando de benzina, ya? Nos fuimos. Vamos a ir despacito. No, no. No es. No es. No. No.